Tengo el libro de los botones mágicos Que contiene 100 botones misteriosos Tendrán que presionarlos y pedir el doble de lo que ellos digan Televisores gigantes, consolas de videojuegos, joyas y mucho, mucho, mucho más Pero así como ellos tendrán que presionar esos botones Te reto a ti a que presiones el botón rojo de suscribirse que se encuentra ahí abajo ¡Empecemos! Un televisor ¡Uy, eso va a salir muy costoso! ¡Vamos, chicos, suerte! ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¡Váyanse, váyanse! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Vaya! ¡Santa madre de Dios! Un libro de botones y son muchísimos Yo creo que hoy vamos a gastar mucho dinero Pero ya estamos cerca de la tienda, ¿eh? Hay algo que me está preocupando demasiado No puedo dormir pensando cuántas pulgadas va a hacer ese televisor No es un televisor, son dos televisores, tenemos que comprar el doble No puede ser, vamos a quitarle la pan de quiebra Este es el pasillo que me gusta No, este está demasiado grande Mira eso Pues es de 65, Mariana Si fuera uno Uno grande No, mira, este Este dice 65 Sale barato Y está barato ¡Tómalas, tómalas! ¡Vame acá! ¡Ay, con cuidadito, con cuidadito! ¡Ay, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito ¿Pero qué es esa? Sí, obvio que pasa Que te voy a ir con menos más pequeño Bueno, pero yo quería los más grandes Bueno, pero son para mí Dale, cuidado, cuidado, se caen, cuidado, se caen Agárralo bien, agárralo bien, agárralo bien, por favor Por favor Y abajo Un momentito Voy a quedar sin fuerza, así que mejor presiono el botón Me siento como Yuwanji Estoy rosado, así que este rosado Un PlayStation 5 Bueno, señores, muchas gracias por invitarme Pero ¿saben qué? Es una buena combinación Dos televisores gigantes y dos PlayStation 5 Podemos jugar todo el día Panda, además Por aquella esquina creo que queda una tienda Sony ¿Dos PlayStation? ¿Es en serio? Bueno, Panda, ¿sabes qué? Yo creo que podemos aprovechar Sé que tenemos que seguir presionando botones Pero tenemos dos televisores y dos PlayStation Deberíamos ir a la casa a jugar un rato Bueno, vamos a jugar Me los voy a quedar yo Pero yo no sé ¿Cómo agarra para allá? Es que este juego es muy difícil Pero, pues, valió la pena gastar cada centavo para poder jugar Ay, qué aburrido Ni siquiera me dejan jugar Voy a ver qué dice el libro de los botones mágicos ¿La meta yo? Tres carnes de McDonald's ¿Debo pedir eso? O sea, seis carnes ¿Podría pasar vergüenza ya? No sé Pues, vamos al automac Aventureros, estamos en el automac Y voy a pedir las seis carnes de McDonald's Y yo quiero un heladito Yo también Sí, yo también Ok, está bien Pero no sé si me van a dar las carnes nada más Esto va a ser un pedido muy raro Veremos Me da seis cheeseburger ¿Sí? ¿Te gustaría probarla con lechuga y tomate? No, sin lechuga y sin tomate ¿Completas así la orden? Eh, sin lechuga, sin tomate, sin cebolla y sin pan ¿Sin pan? Sí ¿Te daría entonces solo la carne y el queso, sí? Ah, sin queso también ¿Solo quieres carne? Sí, así es Y dos heladitos ¿De vainilla también? De vainilla está bien ¿Completas así la orden? Sí, las carnes bien hechas, por favor Ok, te confirmo Solo te voy a dar la carne O sea, seis porciones de carne Sí, así es Listo, puedes avanzar, por favor Gracias, te quiero ¿Te recibo la tarjeta? Sí Ahí están mis seis carnes ¿Sí? ¿Bien hechas? Sí Gracias Hasta luego, chau El trabajo más fácil que han tenido en su vida A ver, quiero ver si de verdad me metieron las seis carnes Si quiero una explicación, no gay Vamos a ver si le metieron las carnes a yo Aquí están, miren Solo la carne Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Ahí están las seis carnes ¿Qué vamos a hacer con esas carnes? Ahí hay un señor que está pidiendo comida Deberíamos de regalarle las carnes, ¿no? Sí, 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 sí Amigo Diga Le regalo seis carnitas de McDonald's Cómo no Gracias Dios me lo bendiga Vaya Y unos nuggets de pollo también Ah, bueno, padre Gracias, padre, gracias Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga usted Igualmente, padre Cuídense, cuídense Que son personas jóvenes Y hay que cuidarse Gracias Vaya, pues Me contesta eso Bueno, que pasen buenas noches Bendiciones, amigo mío Ah, ven, amen ¿Cómo se dice? ¡Ah, ven! Creo que fue el pedido más raro Que le han hecho a esa muchacha Ahí de McDonald's Y yo pensé que no iban a dar la carne Nada más Pensé que no iban a decir Nada, no vendemos esto Ustedes, vamos a presionar 50 donas Y yo que quería ser fitness Estos botones misteriosos No ayudan en nada Ya, pero ¿qué vamos a hacer Con 100 donas? Las regalamos en la calle Obvio Ah, me gusta Pero ¿No podemos comer alguna vez? ¡Gorda! Aquí las tenemos Vamos a regalar Las 100 donas en la calle Eh... 99 Esta gorda ¡Vamos a regalarla! ¡Vamos! Gracias, gracias, amigo Que respaldo Igualmente Gracias ¿Cómo es? Dale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está en una cara de loco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya repartimos todas las zonas Y eso me hace muy feliz Dale likes Y a ti también Hay que seguir, Panda El próximo botón Déjenme pensar Yo creo que este azul oscuro Un Lamborghini ¿Qué? No ¿Panda? No Ya tienes camioneta Un Lamborghini Dos, digo Dos Lamborghinis No, ¿para qué? Eso cuesta mucho dinero Yo ni siquiera tengo plata para eso ¿Tienes que cumplir? No tengo plata para eso Vamos ¿Tienes que cumplir? Vamos a comprar el Lamborghini Los dos Lamborghinis Estamos en un centro comercial Panda se fue Hace rato Y no sabemos a dónde se fue Pues yo no sé Si este centro comercial Tiene como concesionario de carro O algo así Pero No sé Oh por Dios Pero miren Qué carrazos Ay, esa es mi camioneta Ay, qué carrazos hay por allí Pero Es una lástima Esos no fueron los carros que compren Sino estos dos Lamborghini Ellos me dijeron Lamborghini Y no me dijeron que fuera real O no Y allá están No viene Mira, ahí viene Hola muchachones ¿Dónde andás? ¿A comprarse los Lamborghinis? Sí, cierren los ojos Pueden abrir los ojos Y ver mis dos Lamborghinis Agárralos Obviamente ¿Sabes cuánto cuesta uno de esos? Como 200 mil, 500 mil dólares Obvio ¿Y tú no eres panda de la maldad? No Panda el mejor en Fortnite Pero sí cumpliste Porque son dos Lamborghini Obvio Literalmente Pues sí Mariana, presiona el próximo botón Dos cadenas de oro Dos cadenas de oro Eso va a salir costoso Uy Y aquí hay varias joyerías En este centro comercial Rayos Vamos, vamos Anda, compremos Ay, chicos Estoy viendo esto Pero Este Miren O sea Miren los precios Oh my God Me quedará la ponda quiebra Mariana Yo pensaba que no ibas a comprar nada Porque tú eres pichirrísima Ajá A mí me gusta la economía A mí me gusta ahorrar A mí me gusta Adquirir cosas No tanto presupuesto Para poder comprarme Cosas de mucho presupuesto Pero si compraste Mira 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 Uno Dos Tres Y cuatro Ahí está ¿Qué pasaste? ¿Cuánto gastaste? No te lo voy a decir Los chicos se fueron hace rato No tengo idea a dónde Pero yo tengo que presionar Ahora mismo un botón Tengo que seguir Aquí vamos Yo creo que Este me daba Un perrito Un perrito O sea que tengo que conseguir Dos perritos ¿Cómo voy a hacer eso? Piensa Espera un momento Creo que sé lo que haré Mañana es 17 Es el primer mes de novio Que voy a cumplir con Mariana Y si este video llega 150 mil likes En menos de 24 horas Le voy a regalar a Mariana Dos mascotas Dos nuevos perritos A la familia Suscríbanse Y dejen su like Para que vean eso El día de mañana Quiero que me hagan eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? No